Y seguimos haciendo este hecho en Mendoza en el rubro automotor de Guaymallén. Ahora nos vamos al departamento de las Heras para conocer la firma San Miguel Neumáticos, los mejores neumáticos y otros servicios. Somos un negocio que se dedica a todo lo que es venta de neumáticos gigantes. Todo el servicio, alineación, balanceo, atención a las compañías de seguro. Atendemos más de 20 compañías de seguro ya hace 5 años. Y bueno, es una empresa familiar que crece día a día, que está a cargo de mi hermano y mía. Tenemos 14 chicos que trabajan con nosotros, compañeros de trabajo. Digamos que somos un equipo, que gracias a ellos es la manera para ir creciendo y que el engranaje ruede todos los días. Nosotros más que nada apoyamos al deporte mendocino. Bueno, como van a ver también en la entrevista, apoyamos a Danilo a nivel nacional, que corre en auto, que anda muy bien. Después tenemos unos par de autos en las picadas que también nos apoyamos los chicos. Y también al fútbol, estamos presentes. En el equipo de cementista, en futsal, que son los campeones mendocinos, bicampeones mendocinos y terceros a nivel nacional. La empresa familiar San Miguel Neumáticos nació hace más de 40 años. Además de comercializar productos y servicios, apuestan al deporte local, en fútbol de salón y automovilismo. Danilo Gil es piloto en Turismo Pista Clase 3, con premios obtenidos en el año 2019. El 2020 arrancó con más competencias, siempre apoyado por la firma San Miguel Neumáticos. La verdad que muy contentos, agradecidos un año más al apoyo de San Miguel Neumáticos, al esfuerzo de Alejandro y Eduardo Torrecía, que bueno, hacen posible que estemos un año más en las competencias a nivel nacional. Y nos ha estado yendo bien, el año pasado llegamos a pelear el campeonato, ganamos carreras. No se dio el campeonato por mala suerte, porque se me cortó un palier en la última carrera, si no creo que hubiésemos llegado. Pero bueno, las carreras son así, así que este año vamos a tomarnos revancha. La verdad que estoy muy agradecido, muy contento. Me vienen apoyando los chicos hace tres años y medio. La verdad que hoy en día con la situación del país es muy grande el apoyo que ellos me dan. Hace mucha falta, así que, como había dicho, estoy totalmente agradecido con ellos, porque si no fuera por ellos no sería posible esto. Así trabajan con más de 40 años de experiencia, brindando calidad en cada servicio, desde su sede ubicada en San Miguel a 998 en Las Heras. Y nosotros, bueno, somos acá en Las Heras, digamos, un ícono de hace muchos años. Y bueno, nos dedicamos cada día a poder perfeccionar más en tecnología, máquinas, perfeccionar al personal, a la gente también de administración. Tenerle un servicio a que el que venga a Las Heras le diga, bueno, qué bien, qué bueno, tenés tu sala de estar, qué esperás, te he puesto con un café. Que la gente se sienta amena como que fuera, es más, tenemos muchos clientes, muchas clientes las mujeres. Entonces, por ahí voy a decir, bueno, va a un taller. Y por ahí, viste, como que dices, uy, hay muchos hombres. Y bueno, la cuestión es que se sienta amena en el negocio y atenderla. Y la verdad que sí, la gente se va muy conforme. Tenemos nuestro libro donde nos dejan nuestras sugerencias y todo. Pero la verdad que las puntuaciones son bastante buenas. A esto suman el trabajo con compañías de seguro. Con el rubro de las compañías de seguro, nosotros hacemos las reposiciones día a día. Trabajamos con 20 compañías, como te mencionaba antes. Y a nivel provincial somos, digamos, los primeros en reposición, en cantidad de reposiciones mesuales. Y a nivel nacional, los número dos. Así que, bueno, gracias por confiar las 20 compañías que tenemos, que confiar en el neumático San Miguel, ¿no? Tenemos un servicio de entrega a domicilio. Contamos con tres vehículos en la calle propios. Los cuales, por ejemplo, van al domicilio, te lo entregan y colocan el neumático en el vehículo sinestrado, con sus bulones correspondientes. Y, bueno, ahí quedaría terminado el siniestro. No es que vamos, te dejamos el neumático, queda ahí, te lo dejamos envuelto en tu casa y después lo tenés que poner vos. No, lo colocan, ponen el auxilio o el neumático de reposición que han tenido en el baúl, dejan todo terminado y se vienen los chicos. El servicio es full y 100% recomendable. Por último, te dejamos algunas recomendaciones en esta época de viajes. La revisión de los neumáticos a tiempo previene accidentes. Y lo mejor que puedo hacer en estas vacaciones es visitar, en primera medida, ver los neumáticos del auto. Acercate, hacemos un diagnóstico gratis, no tenés que pagar un solo centavo. Y vemos, bueno, tenés financiaciones, ahora 12, ahora 18, ahora 6, pero el verdadero, el real, no el mentiroso que pagás ahora 12, que te dice 100 pesos y terminás pagando 250. No, 100 pesos contados, 100 pesos financiados en 12 cuotas. Y aparte los regalos que tenés, tenés regalos sorpresas para cada cliente y muchos beneficios. Por ahí comprando tus cuatro neumáticos te llevas alineación y balanceo gratis. Que hoy, por ejemplo, una alineación y balanceo te salen 2.000 pesos, te la llevas gratis, comprando tus cuatro neumáticos. Somos multimarcas, tenemos goma desde Goodyear hasta Michelin, Pirelli, Dunlo, lo que vos quieras. Todo. Tenemos todas las marcas, toda la medida, y más de 7.000 neumáticos en stock. Así que estaría bueno que se acerquen. El diagnóstico es gratis. Y bueno, y si vienen, y de paso nombran el programa, que nos vienen en el programa, les regalamos alineación y balanceo. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por confiar en hacer un programa hecho en Mendoza, que está muy bueno. Gracias.